Y ahora estamos viendo el tema de hacer viviendas ecológicas. ¿Ecológicas? No me digas. Eso ya hace muchos años que se está haciendo, pero acá no se hace. Acá todo se tira, todo se quema. ¿Qué materiales? Ruedas. ¿Ruedas? Ruedas. Y se hacen rapidísimo, son térmica, acústica, ahorra de energía. Es como una casa como esta. Bueno, la ves, queda tapada por el vestimiento. Claro, no lo ves. ¿Y la rueda te sirve? Sí, aparte es sísmica. Se le echa tierra en el interior. ¿Cómo haces? ¿Las compactás? Las compactás. Le pones la rueda, le echas la tierra, la pisonás y la vas montando. Y después se va tapando. La tapás con lo que vos quieras. ¿Y las horas para hacer un metro cuadrado de paredes son las mismas? Y calcula que una casa las hace en 30 días. Me estás jodiendo. Sí, no, en real. ¿Y las ruedas las tira y las queman? Están tiradas. Bueno, viene, habla en Buenos Aires. En Alemania solamente reciclan las ruedas. Y las usan para hacer asfalto. Por eso el asfalto de Alemania, lo mejor que hay. Están con pequeños poritos. Y cuando llueve, no patinas. Ay, qué creativo. Qué bueno. Me vas a escribir cuando termine la primera. Sí.